Ay, Yogi. Hoy yo salgo pa' la calle, desacatao, motinao. Perdón, mami, que otra vez me lo he enganchao. Pero tranquila, que yo siempre ando cuidao, con todas las bendiciones que usted a mí me echao. Hijo mío, yo quisiera que tú entiendas. Hijo mío, yo quisiera que tú entiendas. Hijo mío, yo quisiera que tú entiendas. Que en la calle no es no bueno, no, no, no. Hijo mío, yo quisiera que tú entiendas. Hijo mío, yo quisiera que tú entiendas. Hijo mío, yo quisiera que tú entiendas. Que en la calle no es no bueno, no, no, no. Perdona, mami, la tuve que enganchar. Me llamó Fabio, que le fue en el pa' allá Y unos palomos los fueron en pa' qué tal Le quitan un aparato y yo lo voy a recuperar Sin pensarlo yo me lo voy a tirar Me voy a buscar 200, vamos a necesitar Ya ustedes saben, me la vuelve a enganchar Ese aparato yo lo traigo pa' atrás Aunque cualquiera de ellos se la tenga que vaciar Oye, ese aparato yo, ese aparato yo Ese aparato yo lo traigo pa' atrás Aunque cualquiera de ellos se la tenga que vaciar Hijo mío, yo quisiera que tú entiendas Hijo mío, yo quisiera que tú entiendas Hijo mío, yo quisiera que tú entiendas Que en la calle no era bueno, no, no, no Hijo mío, yo quisiera que tú entiendas Hijo mío, yo quisiera que tú entiendas Hijo mío, yo quisiera que tú entiendas Que en la calle no era bueno, no, no, no Yo le entiendo, pero ¿quién me entiende a mí? Esta vida yo no lo elegí O se le olvida lo que pasó allí Que trataron de bregarme por lo que yo conseguí Usted recuerda todo lo que yo sufrí El esfuerzo toda la noche que yo estuve sin dormir Pa' que quieran quitarme lo que yo construí Por lo mismo hasta cualquiera antes que me maten a mí Hoy yo salgo chocí 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 Te sgame chocí Mami, es que yo quisiera que usted entienda Ma' mi es que yo quisiera que usted entienda Que en la calle no era bueno, no, no Es que en la calle no era bueno Pa' mí es que yo quisiera que usted entienda Pa' mí es que yo quisiera que usted entienda Pa' mí es que yo quisiera que usted entienda Que en la calle lo que hay dinero, dinero El bucho, el mismo negro, loco De usted, dile a Oka Que meta mano con Yogi Pa' que Uscar Factory le mande un carro Que es lo que tú dices Vamos y bendiciones